Bueno, y estamos aquí en el aire de la vive con visitas, con visitas porque se viene la presentación de una obra de teatro del grupo Renacer, que es un grupo que siempre está generando material, no siempre hay una nueva producción. Los tenemos aquí en los estudios de la radio, al señor Daniel Pochettino, a la señora Graciela Comini. Bueno, y ellos venden a ser los actores de la obra, vamos a decir, una obra dirigida por Jorge Acosta, como las que hemos presentado anteriormente, este grupo Renacer. Bueno, queremos más detalles. Primero darles la bienvenida, como están, que se acercan los micrófonos, así los escuchamos bien. Se pueden acercar los micrófonos a ustedes, eso es. Bien, muy bien. Bueno, pedirles que nos cuenten cómo se llama la obra, qué vamos a ver en escena, cuándo, a ver, quién empieza. Primero las damas. Primero las damas, dice acá. La obra se llama Amada Tierra Mía. Amada Tierra Mía. Bien. Y un poco la historia de nuestros abuelos, vendría a ser, pero o sea, ha jornado más a lo moderno, ¿no? Pero es la historia del gringo que vino a trabajar la tierra y, bueno, y los hijos. Más de uno se hace los hijos. Identificado con esto, ¿no? Sí. Porque, bueno, cuenta una historia que mucha gente la tiene muy presente todavía. Sí, totalmente. Hola, Analia. Buenas tardes a vos y a tu audiencia. Buenas tardes. Sí, sí, obviamente que no es solamente, nosotros decimos los gringos, porque, bueno, esta zona está en un porcentaje muy alto de realmente gringos venidos de Italia, pero contamos esta historia, pero la hacemos extensiva a todos los demás países a los cuales han aportado su gente para poblar la Argentina en general, ¿no? Bien. Bien. Entonces, tiene que ver con estas historias de la tierra y de trabajar la tierra y de todo lo que implica. Bueno, ¿y quiénes son los actores, los personajes? Si se puede adelantar algo. Marcela, Marcela, Liliana Miloc, Ana Prevero, Marcela Foss, Daniel Pochettino, José Luis Botero, Graciela Comini, Oscar Dovo y... Y gran elenco, así se dice. Y nos queda uno. Y Nicolás Gieco. Y Nicolás Gieco. Bien, que me comentaban recién que Nicolás es la nueva incorporación del grupo. Sí, sí, Nicolás es nuevito. Bien. Viene a ser el niño. El niño de la obra también. El niño de la obra. El niño de la obra, el mimado del grupo. Bien, entonces, la obra es una creación colectiva, como siempre. Seguimos la misma modalidad. La obra es, se tira una idea de qué es lo que puede ser y después entre todos vamos armando lo que sería la dramaturgia, el libreto. Y esta dramaturgia surge de historias que ustedes van contando. Y son de vivencias, porque ¿quién no ha tenido el abuelo gringo o parientes que vivieron en el campo? Historias del campo, o sea, todos tenemos alguna cosa que contar. Yo tengo muchísimas, bueno, pero mi papá trabajaba, era mecánico, mecánico de tractores. O sea, que el campo estuvo siempre presente en mi casa. No porque tuviera, pero porque íbamos. Mis tías, las hermanas de mi mamá también vivían en el campo. Claro. ¿Dónde pasábamos las vacaciones? Claro. En el campo. Exacto, yo también tenía un tío que vivía en el campo cercano a La Tigra, en la zona de Alicia. Y bueno, y ahí era ir a pasar a lo mejor una semana de vacaciones. Y bueno, y vivenciabas todo lo que era el campo, el desayuno de campo, la manteca casera, el petromás, el horno que era leña, la cocina, la heladera que era gas. Y bueno, todas esas vivencias uno las ha pasado y las manifestamos ahí dentro de lo que es la obra. Bueno, se van a reír muchísimo porque hay disparates a montones. Realmente nos ha salido una obra redondita. Después le damos un vuelco de intriga. Sí, de eso no contemos nada porque eso tiene que ir a verlo. Intriga y comedia. Sí, sí, sí. Las dos cosas. Hay, sí, hay cosas fuertes también, hay cosas fuertes. Bien, bien. Hay una historia metida en el medio. Como todas estas obras, ¿no? De creación colectiva que siempre está la historia fuerte, pero también está la comedia por detrás, ¿no? Sí. Como para hacer una obra que tenga un ritmo muy agradable para la gente que también va a sentarse allí a disfrutar. Exacto, exacto. Vos imaginate, Analia, que un loco es capaz de generar muchísimas cosas a lo largo de su vida. Ocho locos ni te lo imagines. O sea que ahí está, ¿no? Es fantástica la producción colectiva porque vos decís, son ocho mentes puestas ahí al servicio de una historia y de contar una historia. Y bueno, y de llevarla al escenario, ¿no? Exacto, exacto. Que hay una apuesta teatral de todo esto. Sí, adueñarse cada uno de su personaje para que te pase por el cuerpo y a la vez, subido en un escenario, transmitirlo a quien te está viendo, a quien te está escuchando. Eso es algo que es una magia que tiene el teatro para mí. Yo dije siempre fue un cable a tierra y para mí esa magia de vivir la vida de otro durante una hora y después de volverla cuando te bajas del escenario, es realmente una magia, es mágico. Realmente, lo es, lo es. Así que la magia del teatro va a estar cuando, donde, a ver, pongámosle tiempos y espacios. Estamos el domingo 25 en el Teatro Colón a las 20 y 30. Y 30. 20 y 30. Bien, quiero aclarar algo sobre eso, perdón, Analia. La puntualidad. Siempre el grupo trató de respetar a rajatablas la puntualidad. Puede haber una pequeña demora de minutos con respecto a las 20 y 30 de la presentación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya se ha acostumbrado, que nos va a ver siempre, que son permanentes espectadores nuestros, que suelen ir 15 o 20 minutos antes para encontrar la mejor ubicación. Entonces, para respetar a esas personas que ya están sentadas ahí haciendo una espera, no podemos largar mucho más tarde porque estaríamos faltándole respeto a ellos. Yo sé que hay gente que por ahí dice, y es domingo, y vamos 20 minutos más tarde, y vamos media hora más tarde. Bueno, llegan tarde, está empezada la obra. Van a poder entrar sin ningún problema, pero está empezada la obra. Ya se perdieron parte de la historia. Los 20 minutos se perdieron la mitad de la obra. Exacto, exacto. Bien, entonces, 20 y 30 horas, el domingo 25 de agosto en el Teatro Colón. Las entradas se pueden adquirir ahí mismo. Todos los integrantes del grupo tenemos entradas. Bien. Pero además en Cultura también hay entradas. Bien, también pueden pasar por la Casa de la Cultura. Y si no, cuando van al teatro se consiguen. Ahí también se consiguen. No son numeradas, así que es por orden de llegada al teatro. Bien, bien. No hay problema. Se decidió el día domingo a ir al teatro, no hace falta que nos busquen por una entrada, van directamente y la compran en boletería del teatro. Exacto, exacto. Bien, y como siempre la expectativa, esto es el estreno, ¿verdad? Sí, esto es el estreno. Si bien cabe aclarar que es una obra que se hizo el año pasado, como digamos en el marco del festival de teatro, pero quien fue a ver aquella vez la obra y la vuelve a ir ahora, no ve absolutamente, prácticamente nada de lo que se vio en aquel momento. Primero porque hay tres actores más que en ese momento no estábamos. Y segundo que han surgido otras modificaciones totalmente importantes dentro de la obra que hacen que nada tenga que ver una con la otra. Bien, o sea que van a ver una obra nueva, un estreno, vamos a decirlo bien, porque hay como una precuela, como se dice en el cine, no sé, en el teatro. Pero bueno, existe una previa, pero esta es la obra que van a ver por primera vez y que, bueno, se estrena ni más ni menos que en el Teatro Colón, lo que permite que, bueno, pueda haber mucho público de las varillas de la región también. Sí, sí, sí. Siempre esperamos que sí. La invitación está hecha. Por supuesto, para todos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Está hecha. No adelantamos mucho más porque no queremos spoilearla. No. No contamos más. No cuentan más. Pero sí hay que ir a reírse y... Sí. Exactamente. Reírse, sí. Si tienen ganas de pasar un buen rato de reírse y de recordar muchas cosas, es recomendable. Sí, se van a sentir identificados mucho. Hay muchos que se van a sentir identificados, sí. Y sí, porque son historias que han salido de las vivencias, como ustedes dicen, que tantas personas tienen, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Es un poco nuestra forma de trabajo y nuestra temática que siempre dejamos uno o dos mensajes y esta obra también los deja. También. Bien. Y se ponen de acuerdo fácilmente porque componen un texto entre ocho, entre ocho personas. Y esto es como una gran familia. Esto es una gran familia, no como una gran... Es una gran familia. Tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras peleas por ahí, tenemos, pero siempre en el marco del respeto, de entender que todos estamos haciendo lo que amamos hacer. Nadie está obligado, nadie está en un grupo como este siendo obligado a hacer teatro. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, esas pautas y con la cabeza del grupo que es Jorge, siempre cuando hay diferencias las resolvemos, lo hablamos. Por ahí sí, uno queda porque nadie está obligado tampoco a hacer lo que uno piensa, ni lo que uno piensa nadie tiene la verdad. Entonces, por ahí las diferencias de pensamiento y de cómo encarar una escena o cómo encarar tal personaje o cómo esto o cómo aquello, siempre uno va a pensar distinto al otro. Entonces, nos vamos poniendo de acuerdo. Pueden surgir también algunos enojos y una... ¿Hay una cuestión para ahí? Sí. Vos empezás con la primera etapa que hacemos, que empezamos con la idea, empezás a escribir. Y después te das cuenta que si llevas al teatro todo lo que escribiste, son tres horas. Se hace una, hay que recortar. Entonces, después empieza el recorte. Entonces, empieza el profe que empieza a recortar y sacar... El profe no tiene problema con sacar los problemas. Y uno a veces se enoja porque... Una parte que consideraba... Todo lo que yo puse para hacer esto no le gusta. Y sí, me lo sacó. Todo lo que pensé en esta parte me lo sacó. Nos ayudamos mutuamente. Y bueno, ya ahora cada vez nos calmamos más. Claro, es que es un grupo vocacional, ¿no? Sí, totalmente. Nadie tiene... Yo no tengo experiencia en el teatro. Aparte de hacer... Siete años. Siete años que estamos. Siete años que estamos. Exactamente. Dani, Oscar Dobo y yo. Ustedes tres son los fundadores del grupo de NASA. Venimos de otro grupo que se disolvió y quedamos tres. Ah, bien. Y ahí... Y ahí... Por eso renacer. Por eso el nombre. Empezamos... Se armó otro. Exacto. Y se fueron y ahora se... Después, en pandemia... Sí. Se formó este. Sí. Y eso que en pandemia no era fácil, ¿no? No. Pero bueno. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que con todo esto del encierro, yo que venía también de un grupo que se había disuelto y yo nunca me quedo quieto. Yo lo que amo hacer lo lucho hasta el final y bueno, y empezamos, empezamos, empezamos y logramos reunirnos dos o tres y ya eso se le dio forma y ya conseguimos el profesor y bueno, y después se empezó a sumar gente. Uno porque le dijo al otro, el otro porque quería venir, el otro porque era un sueño hacer teatro y nunca lo había podido desarrollar y entonces así se fue sumando gente y el grupo hoy que está es súper homogéneo, muy unido, nos acompañamos muchísimo, cada uno tenemos nuestros problemas en la vida, pero cuando hay tristezas, las tristezas compartidas siempre se dividen y eso es muy importante. Hay un grupo, hay un grupo de pertenencia, un grupo que no es cualquier grupo porque es un grupo de creación, de producción y tienen en común que son todos amantes del teatro. Exacto. Así que, bueno, bueno, realmente nos han generado la expectativa para el domingo entonces en el Teatro Colón a las 20 y 30 horas, ahí es la cita y vamos a ver, déganme por última vez el nombre de la obra. Bien, Amada Tierra Mía. Amada Tierra Mía, bueno, Amada Tierra Mía, ahí está, este domingo en el Teatro Colón de las Varillas Grupo Renacer, muchas gracias. Si me permitís un segundito más, si puede ser, quiero agradecer no solamente a la radio que nos permite llevar esta expresión cultural a todos los lugares donde se está escuchando, sino agradecer a los comerciantes de las varillas que a pesar del duro momento que estamos todos viviendo, que no hace falta que se explique nada ni se diga nada, siempre tuvieron la predisposición de colaborar como auspiciantes con el grupo, siempre. Puerta que uno golpea, puerta que persona que uno habla, está siempre predispuesta con más, con menos, pero no te dicen que no. Y eso para nosotros es fundamental, es hoy el único grupo de teatro independiente que está en pie y si está en pie es justamente no solamente por nuestro trabajo, sino por la colaboración que recibimos tanto del municipio de Cultura como de los comerciantes que están permanentemente dispuestos a atender una mano. Sabemos que todo esto genera gastos, todo esto genera alquileres, todo esto genera una movida económica que muchas veces no sabes si la volvés, si la podés cubrir con una entrada que hoy estamos cobrando de 3.000 pesos. Hoy 3.000 pesos es medio kilo de carne. Sí, realmente. Entonces, con esa, tampoco podemos irnos arriba porque le quitamos la posibilidad a la gente que nos vaya a ver y bueno, entonces están siempre ellos atrás colaborándonos con el tema del dinero para poder llegar a cubrir los gastos. Después, bueno, si queda algo o siempre se utiliza para la próxima obra o para comprar algo o para lo que sea. Sí, realmente, porque si uno piensa, la escenografía, que a lo mejor es simple, pero todo lleva su gasto en un lugar que tengan que tener para ensayar, tal vez. Sí, sí, sí. Todo tiene seguramente un sostenimiento, ¿no? Exacto. El teatro, ir al teatro es también un costo porque el teatro tiene un alquiler. Exacto, hay que pagar el alquiler del teatro y bueno, todo esto no se podría hacer sin el apoyo de la gente, ¿no? Del comercio, en este caso, también de la gente que va a ir a pagar su entrada, que es un precio módico para que todos puedan acceder. Para que todos puedan ir. Exactamente, exactamente. Sí, en este momento estamos también con el alquiler del lugar donde ensayamos, los días martes, que es de Gloria López Díaz. Ah, están ahí, siguen ensayando ahí. Sí, sí, a ella también un agradecimiento muy grande porque nos permite por ahí, fuera de lo que es el día martes, poder utilizar el espacio para poder reunirnos y todo eso. Claro, que necesitan ensayar y como consumir una obra uno tiene más tiempos de ensayo. Y hace más de un mes que estamos reuniéndonos tres días por semana para el ensayo, para afinar bien la obra. La semana pasada estuve toda la semana. A mí me tocó todo el martes a sábado. Y realmente, la verdad que siempre nos asustó, porque a veces hay gente que hace teatro y que no llega con la obra. Ustedes sacan una y después sacan otra, después es como que se ve que tienen constancia y bueno, y le ponen dedicación, ¿no? Sí, 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 sí. Es que esto, como uno lo hace por amor realmente, no te fijás si te toca dos días, tres días, o te estás ensayando dos obras o tres obras a veces a la vez. El año pasado en dos meses sacamos una obra que estuvimos ensayando todos los días, menos el domingo. Y todos nos reuníamos en una casa. Claro. El año pasado, bueno, fue acá en casa con la de Malvinas y era acá en mi casa. Claro, claro. Sí, claro. Realmente. Esa obra también salió en poco tiempo. La hicimos, pero rapidísimo. Rapidísimo. Pero bueno, creo que cuando uno tiene una facilidad para el teatro, pero para la improvisación, las cosas salen mucho más fáciles. Mucho más rápidas. Sí, sí, sí. Todo esto cuenta, ¿no? Cuenta la autoría que es de ustedes, la improvisación que salva muchos momentos y el tiempo que le ponen para... La dedicación. Sí, sí, sí. Esto es dedicación pura. Hay gente en el grupo que trabaja. También, claro. Sí, sí. No todos somos jubilados. Pero también lo hace por placer. Bueno, el disfrute, ¿no? Ante todo. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, estaremos viendo el domingo el devenir de esta presentación en el Teatro Malvinas. Muchas gracias. Gracias a vos y a la radio por permitirnos este espacio. Gracias a vosotros.